Bueno, en primer lugar, buenas noches. Dar las gracias a los medios de comunicación por atender esta llamada de la Asociación del Prendimiento y la Bocina, que nos acompaña esta noche el presidente de la Junta de Hermandades, Pasionarias de Abarán. En mi derecha tengo a los dos directores del Prendimiento. Aquí nos acompañan componentes de la Junta Directiva de esta asociación. Y el motivo de estar esta noche aquí es por anunciar y, sobre todo, contaros las novedades que presenta este año el Prendimiento, que, con motivo de la pandemia, nos ha obligado un poco a cambiar y que este año va a ser distinto, pero emocionante a la vez. Y por eso hemos convocado a los medios para que todo el pueblo sea consciente de qué es lo que va a pasar esa noche de lunes santo con la procesión de la Bocina integrado el Prendimiento. No habrá representación, como todos ya sabéis, en el Teatro Cervantes, como cada año, pero sí que es verdad que el año que viene seguro que lo vamos a retomar con mucha más fuerza y va a ser un Prendimiento extraordinario y seguro que tendremos que hacer dos pases porque se nos van a quedar sin entrar. Bueno, yo le voy a pasar la palabra a David, en primer lugar, como director del mismo, pues un poco para que nos explique qué es lo que se va a hacer este año, en qué va a consistir ese Prendimiento itinerante y que hay que resaltar dos cosas. La misma representación va a ser en los tres lugares que a continuación se dirán. Por lo tanto, no hace falta que la gente vaya a verlo otra vez. Lo digo por aquello de que vayan dejando espacio a las personas que no lo puedan ver en un sitio o en otro, que no nos acompañen detrás. O sea, hombre, el que se quiera venir, pues tampoco le vamos a decir que no, pero sí que es verdad que queremos que sean tres escenarios distintos, donde el público de esos tres escenarios sea también distinto. Por lo tanto, yo le paso a David la palabra y el que vaya explicando un poquito en qué va a consistir este año el Prendimiento. David. Lo primero de todo, perdonad por el móvil. Este año se nos enfrentamos a un reto interesante y diferente porque, pues dadas las circunstancias, pues no se podía realizar el Prendimiento como se ha venido haciendo los últimos años. Y bueno, pues se planteó hacerlo de una forma diferente, pero una forma que transmitiese que el Prendimiento está vivo, que quiere seguir trabajando, que quiere seguir haciéndose y que está cuando se le necesita. Por así decirlo, ¿no? Y bueno, la idea era un poco transmitir lo que se realiza durante toda la representación de una forma un poco comprimida y en los tres lugares, como bien ha dicho Pepe. Y intentar realizarlo de una forma más pasional y para poder transmitir todo lo que se realiza durante toda la obra de forma condensada, que es un reto bastante complicado. Por eso la verdad que Elsa está siendo una ayuda inestimable porque poder transmitirle a los actores, a la gente que está representando este año, que está haciendo este Prendimiento diferente, cómo transmitir todo eso, pues no quiero desvelar muchas más cosas, es bastante complicado. Está siendo muy complicado, muy complicado. Pues no es lo mismo transmitir, como se ha transmitido en las últimas representaciones, que conforme lo vamos a hacer este año. Entonces, tienen que sentir los actores, pero también queremos transmitírselo al público. De ahí que sea tan complicado, tanto los ensayos como creo que va a ser también la representación. Esperemos que guste. Sí, 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 sí. Pero es muy difícil. Bueno, sobre todo dejar claro la pasión, la pasión que están poniendo todos y cada una de las personas que colaboran con esta asociación, desde el primero al último, todos. Están aportando, están trabajando, están esforzándose al máximo para hacer de este Prendimiento, de este año, del Prendimiento de este año, a pesar de ser un poco diferente, intentar que siga siendo igual de grande y que siga transmitiendo lo que se transmite con la representación del teatro. Por eso, animo a todo el mundo a que se asome a esta pequeña ventana que queremos abrir hacia un diferente Prendimiento y que, bueno, que esperemos que consigamos transmitirle un poco ese espíritu que representa esta asociación, los que nos juntamos aquí. Y que dé la bienvenida, y que dé la bienvenida de alguna manera a una Semana Santa que estoy convencido que está la gente con muchas ganas de que llegara, ¿no? Y, bueno, por mi parte, poco más. No quiero desvelar muchos detalles porque… No se debe, no se debe. Va a ser de sorpresa totalmente. Por eso, bueno, simplemente recalcar lo que ha dicho Pepe, que se va a hacer en las tres localizaciones que se han indicado, que será itinerante y que será diferente, especial, para todos, yo creo. Por el hecho de que después de un par de años se retoma, queremos mostrar que el Prendimiento sigue vivo y que, bueno, que la Semana Santa viene con más fuerza y con más ganas que nunca. Y más con la situación que hemos tenido de COVID, de ahí que no se hayan podido hacer los ensayos o la representación conforme a las últimas representaciones. Y se ha tomado con muchas ganas desde nuestra parte y esperamos que llegue igual, con tantas ganas y que se sienta lo que nosotros sentimos cuando estamos ensayando y cuando queremos transmitir todo lo que intentamos transmitir con esa representación. Bueno, antes de pasar a que hablen, si quieren hablar a algunos de los que forman parte de la Junta Directiva y para finalizar que el presidente de la Junta de Hermandades cierre esta rueda de prensa. Importante decir las localizaciones, porque tenéis que entender que este año se van a hacer en la garita, en la iglesia, sería la primera representación. Desde allí se partiría con la bocina en procesión hasta la era. Delante de la oficina de turismo vamos a hacer la segunda representación. Y luego de allí partiríamos hacia la Plaza Vieja, donde delante del ayuntamiento, de la fachada del ayuntamiento, se hará la última representación. Son las tres iguales, no hay modificación ni cambio en ninguna de ellas, no hay ninguna cosa nueva que se pueda hacer por seguir los pasos, por ejemplo, del viacrucis o del prendimiento. No, no. Va todo condensado en una única representación y por eso, eso serían las tres localizaciones que se han pensado para hacer. Y una vez terminada esa representación última, entraríamos por la placeta de Llin hacia la parroquia de San Pablo para terminar allí la procesión de la bocina. Ese sería un poco el itinerario que vamos a hacer. Yo quiero destacar de todo esto que cambiar un prendimiento que dura una hora y media con representación, con hablar, con expresar, con la palabra, adaptarlo a 30 minutos, resumirlos, ha sido muy difícil, muy difícil en todos los aspectos. Difícil en ellos, difícil en los actores, difícil a la hora de conjugar la música con la expresión de cada uno de ellos. Y estamos muy ilusionados. Yo creo que es lo que nos hace estar cada día más vivos. La ilusión, el estar pinchando uno al otro para decir esto, tenemos que hacerlo de esta manera. Y al final creo que a la gente le va a gustar lo que hemos hecho. Si no les gusta, por lo menos que lo hemos intentado, ¿no? Por lo menos lo hemos intentado y nuestra hora nos ha llevado. Pero sí que es cierto que yo creo que va a ser importante el sentirnos arropados por la gente, qué es lo que necesitamos, el calor del público y que, bueno, es una de las cosas que pedimos desde aquí, ¿no? Que esa noche, pues que la gente, por ser, digamos, la llamada, aunque tengamos el domingo la burrica y ya empiece un poco a salir la Semana Santa, pero es cierto que el lunes santo por la noche la cita está con el prendimiento y la bocina. Y desde aquí, pues, hacer el llamamiento ese. Ahora sí, José o Nayego, tenéis la palabra. José. Bueno, buenas noches. Yo solo quiero, de parte de la Junta Directiva del Emprendimiento, en primer lugar, agradecer a la Junta de Hermandades que nos dio la oportunidad del proyecto que teníamos porque de un momento no íbamos a hacer nada por el tema de la situación del COVID que teníamos. Y yo le dije, nos dijeron, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Pues, al final, conseguimos sacar un proyecto. Esto no sabemos cómo va a salir. Espero que salga bien. Y entonces se los dije que teníamos esta idea y ellos, desde un principio, desde la Junta de Hermandades, nos dijeron, por delante, que seguro que va a salir. Y también quiero agradecer tanto a los directores como a Pepe Cano, como a Bartolo, Domi y toda la gente que lleva el prendimiento para adelante, desde la bocina hasta el último, hasta el último que pueda aparecer aquí en esta humilde representación, darle de parte de la Junta Directiva las gracias, de verdad, de corazón. Y esperemos que salga. Yo creo que sí va a salir bien. Porque ganas le estamos poniendo. Y ya está. Y estamos en buenas manos. Es una cosa nueva. Si tenemos fallos, creo que el pueblo nos lo va a perdonar. Pero ganas hay bastante. Pero bastante. Y ya está. Y solo decir que Abraham vive su Semana Santa y nosotros no podíamos dejar una cosa ahí que, de verdad, que tenemos de verdad una cosa muy buena en la barranca del prendimiento y la bocina, dejarla este año a Parqueigo después de dos años. Ojalá no llueva. Si no, van a ser estrelladas. Espero que no. Y por lo demás, gracias de corazón a todos, a todos, de verdad. Junta Directiva, componentes, director, iluminación y a todo el mundo. A todos, de verdad. Gracias. Bueno, y por último, el presidente de la Junta de Hermandades pues tiene la palabra. Bueno, buenas noches, primeramente. Bueno, sabéis que hace ya un tiempo os dije que el prendimiento y la bocina era una parte muy importante de la Semana Santa de Avarán. Había cogido un prestigio, como vosotros sabéis, habéis salido a representar y teníais otras cosas que no se podían llegar en su momento, pero todo volverá porque el maldito COVID nos lo pidió. Entonces, igual que la Semana Santa, tenéis que volver vosotros. Lo que me comentaste en aquella noche a mí me ilusionó mucho y estoy seguro, y estoy seguro, o sea, al 100%, si sale nada más que un 10% de la ilusión que le estáis poniendo todos y el trabajo que le estáis poniendo todos, nos va a gustar todos y espero que nos guste tanto que haya que repetirlo y tengamos que sacarnos el teatro. Pero vamos, seguro que nos va a gustar todos y muchísimas gracias por el trabajo que estoy haciendo. Sabemos que es muy difícil, no es lo mismo hacer una obra de teatro hablada y todo que como lo habéis planteado. Yo no quiero decir nada más porque no sé si me tralimito, pero nada, simplemente deciros a todos que muchas gracias por vuestro trabajo, que el lunes va a salir todo muy bien, el tiempo nos tiene que dejar, si o si, y ya está. Y ahora vive su Semana Santa, muchísimas gracias a todos y vamos para adelante. Pues nada, muchísimas gracias a los medios de comunicación por estar aquí, ya saben ustedes, ahora vive su Semana Santa y ustedes pueden vivirla con nosotros esa noche también con el prendimiento, aquí con los que estamos representando, a muchísima gente que hay detrás, como decía José, y la verdad es que la ilusión es lo primero que nos llama para que cada año pues podamos intentar hacerlo mucho mejor. Buenas noches, si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra entera disposición. Yo quería preguntar si hay gente joven que se está interesando por esta representación y está participando. Eso, Elsa. Comenzó todo con gente adulta, pero sí que tenemos jóvenes que están interesados por el teatro, además algunos están también con el proyecto de David, y lo que esperamos es que ciertas personas de prendimiento, que por edad o por familiares enfermos o cualquier circunstancia, que se quieren ir retirando, esa gente joven lo que va a poder hacer es participar con un papel de los que tienen ya los veteranos de la obra. Entonces, también pedimos que si alguien quiere participar en próximos años, porque le encanta la obra, que es lo que le tienen que hacer, encantarle que estamos dispuestos a darle su merecido papel y que pueden participar, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en las calles de Avarán, unos procesionando y otros acompañando. Nada, Avarán es importante. Avarán vive su Semana Santa, nos quedan dos días, recordar que el sábado es la tamborada y que ya está esto, y esto ya no tiene marcha atrás y vamos con fuerza. Vamos, que huele a Sirio, a Semana Santa, a Incienso y a Zahar. Y a Zahar. A Zahar, ahora mismo con la lluvia. Bueno, bueno, el sábado habrá buen tiempo. Habrá buen tiempo, seguro. Recordar que es muy importante que este año más que nadie, más que nunca, perdón, esté todo el mundo en la calle, todo el mundo apoyando. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.